Hoy pasaste por mi lado Sin mirarme, sin tocarme en esos brazos No quisiera ni besarlo Pero sigo como un loco enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Es que fue de tingonearme, has conseguido Que te quiera como nadie ha querido ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Es que fue de tingonearme, has conseguido Que te quiera como nadie ha querido Ya, ya, ya ¿Qué tal, bretón? Lacho Ya Es, oh, llame Mucho mambo ¡Mucho mambo! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo y barate! ¡Pero dime que quién te patrocina! ¡El ocho! ¡Y ya, ay! ¡Hey, hey! ¡Uh, uh! ¡Y ya, ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! ¡Ey! ¡Escóchame! Tú no sabes Qué se siente Cuando alguien que tú quieres No te quiere ¿Quién diría Que a mis años Por tu culpa yo me siento Un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida yo me siento Un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida yo me siento Pobre diablo ¡Ja! ¿Quién diría? Ya lo diría, Carlos Y ahora que yo tengo Mucho dinero ¡Ja! ¡Y ya lo vuelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La 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 le 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 Gracias por ver el video.